La bomba debería verse así después de la cirugía. Cuando la bomba esté llena, parecerá una pelota de béisbol. La bomba le administrará el medicamento para entumecer de manera continua e irá disminuyendo de tamaño hasta vaciarse. La bomba cuenta con una o dos pinzas que deben permanecer abiertas para poder administrar el medicamento. El Servicio para el Dolor Intenso de Children's Hospital Colorado programó el aparato para seleccionar la velocidad en la bomba. No toque este aparato sin que le den instrucciones porque podría resultar en la administración de demasiada o muy poca medicina. Mientras funciona la bomba para el dolor, debe llevar puesta la mochilita todo el tiempo para evitar que se desprenda el catéter. No le quite los adhesivos que cubren el catéter para que esté seco e intacto. Esto significa que no puede ducharse ni bañarse hasta 24 horas después de quitarle el catéter. Puede limpiarlo con una esponja, pero debe mantener el vendaje del catéter seco. Si los bordes de uno de los adhesivos se afloja, no se lo quite. En lugar de quitárselo, asegúrese de que la piel alrededor del adhesivo está limpia y refuércelo con otro adhesivo o cinta adhesiva. Es probable que sienta entumecimiento en el sitio de la extremidad operada. Por eso es importante protegerse a sí mismo, ya que es posible que no sienta algo que podría causarle una lesión. Por ejemplo, no podrá reconocer si las temperaturas son muy calientes o frías o si algo le aplasta o pellizca. Si tiene un aparato de inmovilización, póngaselo mientras el catéter le administra el medicamento. Llame a los servicios de dolor intenso de Children's Hospital Colorado si experimenta alguna evidencia de toxicidad en el medicamento para entumecer de la bomba para el dolor. Si siente zumbidos en los oídos, entumecimiento alrededor de la boca, sabor a metal en la boca, visión borrosa, mareo, somnolencia excesiva, el habla arrastrada o falta de equilibrio, inmediatamente cierre la pinza blanca de la bomba y llame a los servicios de dolor intenso de Children's Hospital Colorado. Llame inmediatamente a los servicios de dolor intenso si tiene dolor que no se alivie, vómito prolongado, aumento del entumecimiento, temperatura oral superior a 101.1 grados Fahrenheit o enrojecimiento, dolor o hinchazón en el sitio de inserción del catéter o pérdida excesiva del catéter. Es normal que el catéter gotee un poco, pero si fuera mucho y el vendaje no se queda en su lugar, estire el catéter hacia afuera con una tracción continua. Cuando sea el momento para extraer el catéter, lávese las manos, quite el catéter y los adhesivos blancos y extraiga el catéter con una tracción continua. Asegúrese de que la punta del catéter tenga una marca de color. Al terminar, tire el catéter y la bomba para el dolor a la basura. Asegúrese de que la punta del catéter tenga una marca de color.